Hola, yo soy la doctora Edele Lim de la Fuente Granada y tengo la especialidad en endodoncia y el día de hoy vamos a hablar de biocerámicos. En endodoncia estamos familiarizados a realizar un tratamiento cuya finalidad es preparar, limpiar y conformar el sistema de conductos radiculares. Esto para poder prevenir o reducir las patologías periopicales que son producidas por las bacterias. Para ello utilizamos diferentes procesos, instrumentos y materiales como soluciones irrigantes, medicaciones intraconducto, limas, entre otros. Existen situaciones clínicas que requieren ser tratadas diferente y por ello se han desarrollado materiales que representan una alternativa en el tratamiento endodóntico. Estas situaciones pueden ser perforaciones, transportaciones, entre otras. Los biocerámicos son materiales biocompatibles con el organismo y su objetivo es producir una reparación o reconstrucción de un tejido. Su uso inicial fue en el campo de la medicina y hoy en día lo podemos aplicar en el campo odontológico. Dentro de las características que buscamos que tenga el material ideal en el uso odontológico se encuentra que este no sea un material tóxico, que sea biocompatible, que no sea soluble en los tejidos tisulares, que sea estable dimensionalmente, que tenga buenas propiedades antibacterianas, pueda inducir la reparación o formación de un tejido, que sea fácil de manejar y en algunos casos que lo podamos ver radiográficamente. Por lo tanto se consideraría un material radiopaco. Los biocerámicos cuentan con propiedades físicas y químicas que les permiten ser biocompatibles, no tóxicos, estables y esto nos funciona mucho porque al no sufrir una contracción pueden evitar la filtración bacteriana. Y también estos tienden a inducir la formación de hidroxiapatita. Estos materiales pueden contar con algunas características particulares como ser materiales bioactivos, lo que quiere decir que tienen alguna interacción con los tejidos o promueven la regeneración. Son materiales bioinertes, que quiere decir que estos no interactúan con los tejidos que los rodean. Bioinductor, que estimulan una actividad biológica específica o biodegradable, que quiere decir que puede ser degradado o reemplazado por los tejidos. Sus aplicaciones clínicas se encuentran principalmente en el área de pediatría y endodoncia, logrando con estos materiales sellar perforaciones, utilizarlo como recubrimiento pulpar directo e indirecto, como andamio en procesos de regeneración o bien como tapones en casos de apicoformación o de obturación y de reconstrucción en algunos casos. Aquellos biocerámicos que son derivados del cemento Portland van a ser sintetizados de una piedra caliza, la cual al ser tratada por calor va a liberar silicatos tricalcicos, silicatos dicálcicos, aluminio tricalcico, pentóxido de fósforo y óxidos de magnesio, potasio, vario, cromo y fluoruro, entre otros compuestos. El uso de estos materiales a base del cemento Portland fue reportado en 1878 por el doctor White en Alemania. Posteriormente, en la década de los noventas, el doctor Dean White y el doctor Torabinejad desarrollaron el mineral trióxido agregado o MTA, como lo conocemos actualmente. El MTA lo encontramos en forma de polvo y este está compuesto principalmente por óxido de bismuto y cemento Portland. Las versiones en las que podemos encontrar el MTA es en su versión original, que es la versión gris, la cual tiende a pigmentar el diente. Por ello, en los años 2000, modificaron la composición del MTA reduciéndole el fierro para que entonces saliera el MTA blanco y este dejara de pigmentar el diente. Su presentación es en polvo y se mezcla con agua. Esto debe ser en una proporción 3 a 1, 3 porciones de polvo y una porción de agua. La consistencia que debemos lograr es la consistencia de arena mojada para poderlo manipular y llevar al conducto radicular o al sitio de acción. Es un material que por su pH alcalino tiene propiedades antibacterianas y este va a tener diferentes tiempos de fraguado. Puede ir desde los 50 a los 165 minutos, dependiendo de la casa comercial que utilicemos. Dentro de las limitaciones del MTA, podemos ver que induce el cambio de color en el diente, incluso en su versión blanca. También la manipulación de este material es compleja y requiere de un entrenamiento para poderlo llevar a zonas complejas, como sería el sistema de conductos radiculares. Y esto también necesita de cierto apoyo, como sería la magnificación y la luz. En combinación con algunas sustancias, puede sufrir alteraciones químicas o físicas que comprometen la dureza, resistencia o sellado del material. Los biosarámicos derivados de silicatos son aquellos que son elaborados a base de silicato tricalcico puro y se ha eliminado el contenido de plomo, arsénico, cromo y aluminio. Además, en estos se reemplaza el óxido de bismuto por óxido de circonio u óxido de tantalio. Y se ha observado que estos materiales son inductores en la producción de hidróxido de calcio hasta por 90 días. Estos biosarámicos van a presentar una mayor resistencia a la compresión y su manipulación tiende a ser diferente, ya que estos vienen en presentaciones premezcladas o las cuales requieren un aditivo para poderlo manipular. Y esto le permite crear una pasta, la cual es mucho más fácil de llevar al conducto. Las demás presentaciones en las que podemos encontrar estos biosarámicos es en forma de polvo, masilla, forma fluida o bien en forma de cemento sellador. Todos estos van a tener un tiempo de fraguado menor. Otros procedimientos en los que podemos considerar el uso de biocerámicos es en los procedimientos quirúrgicos, donde buscamos un pronóstico más predecible, una manipulación sencilla y que el tiempo de fraguado sea menor. De ahí que en la obturación retrógrada es un material ideal para utilizarlo, lo cual nos permitiría sustituir materiales como amalgama, supereva o IRM. Hoy en día se siguen desarrollando biocerámicos, los cuales tienden a combinarse con nanopartículas, con moléculas de resina o fibra de vidrio, buscando una mejor adaptación del material y que su comportamiento nos dé un pronóstico más estable en el tratamiento que realizamos. Dentro de los cementos selladores biocerámicos, nosotros podemos observar que estos pueden ser puros de biocerámico o pueden estar combinados con alguna resina. Estos tienden a ser más difíciles de retirar cuando requerimos hacer un retratamiento. Existen también conos de gutapercha que son modificados y se les ha añadido biocerámicos, esto para crear lo que conocemos como un monobloque en el momento de la obturación. El objetivo de crear este monobloque es lograr un sellado completo en el conducto radicular y evitar que las bacterias puedan recolonizar y producir una patología nuevamente. Soy la doctora Edela Lindo de la Fuente Granada y somos Arte y Ciencia Odontológica. ¡Gracias!